¿Cuál fue el otro día? Bueno, el equipo está unido, la verdad que tenemos un grupo muy fuerte y por desgracia ya hemos pasado algún bache de esto esta temporada y siempre salimos de buena manera. A principios de temporada el equipo estaba subiendo muchos puntos fuera, le cortaba más en casa, ahora parece que se alcanza de muchos puntos en casa y poco fuera. ¿A qué crees que se debe ser irregular? Bueno, la competición según va avanzando, creo que los equipos de abajo sobre todo van apretando, cada uno ya se marca su objetivo y pues eso, normal que en las segundas vueltas yo creo que cuesta un poco más sumar fuera de casa. Pero como bien dices, por otro lado también es positivo que nosotros pues poco a poco nos vamos haciendo fuerte en casa que creo que también es muy importante. Yo creo que también a nivel personal llevas dos titularidades consecutivas, también las tenías compartidas saliendo desde el banquillo. No sé cómo te estás viendo a ti mismo durante la temporada, ¿cómo es la valor? Bueno, pues es cierto que venía de una racha de jugar un poquito menos, aunque sí que estaba participando, es verdad que lo hacía desde el banquillo, pero sí que es verdad que siempre he contado con el apoyo del míster, aunque no estuviese jugando de titular, digamos. Me daba la confianza y cuando salía pues intentaba aportar lo máximo y pues la temporada la valoro pues por ahora positivamente. Estoy intentando crecer, intentando ayudar al equipo y bueno, pues vamos a ver si trabajando un poquito más logramos conseguir el objetivo. Hablando del partido de este fin de semana, llega el Ibiza, un equipo que está en la parte alta de la clasificación toda la temporada. Este seguramente sea uno de los puntos pendientes del equipo, ¿no? Sí, está claro que yo creo que uno de los debes está siendo la regularidad y la regularidad también la marca pues jugar y competir en partidos como este, partidos contra uno de los gallos de la categoría. Ibiza está demostrando que está siendo uno de los mejores equipos, bueno, con respeto, pero sin miedo vamos a salir a competir como cualquier otro partido. Ellos seguramente llegan en el peor momento de la temporada, creo que son cinco partidos sin ganar, no sé si eso los hace más peligrosos a ellos. Bueno, creo que imagino que estarán dolidos, pero bueno, yo no me fijo la verdad, no sabía ni en la racha de la dinámica que venían, simplemente yo creo que nos tenemos que fijar en nosotros, nosotros también venimos dolidos, como ya he dicho antes después del palo que nos llevamos el fin de semana pasado y yo creo que para sumar los tres puntos pasa por fijarnos en nosotros, por hacer las cosas bien que nosotros sabemos hacer y por ser el equipo que cuando estamos al 100% demostramos ser que es un equipo muy difícil de batir. Y ya por último, quedan 11 jornadas si no me equivoco, el equipo está a 7 puntos del playoff, ¿sentís que ya cada partido que queda es una final que no se puede fallar? Hombre, según van quedando menos partidos es evidente que van quedando menos puntos y para meternos o para pelear por nuestro objetivo tenemos que sumar de a tres. Creo que siguen quedando puntos suficientes, que no es un todo o nada, pero es evidente que la competición aprieta y que si queremos estar en nuestro objetivo y queremos conseguir nuestro objetivo no pasa por, no hay otra forma de sumar de a tres el fin de semana. Gracias por ver el video.